Más información, vecinos de la comunidad de Juandó así como de Ulapa en el municipio de Tepango dieron a conocer su preocupación por los ductos de Pemex que están a cielo abierto desde hace casi un mes tiempo en el que una empresa contratada por Conagua realizará trabajos de cambio y mantenimiento en la tubería de lugar conocido como zona de riego de aguas negras El Tumba considerando que los conductores de combustible que quedaron expuestos son una tentación para aquellos que pretendan instalar una toma clandestina La queja e información fue dada a conocer por Enrique Chávez Martínez a nombre de ambas comunidades ya que están preocupados por esta situación pues aseguran que a las constantes detecciones de tomas clandestinas se le suma esta tubería expuesta siendo riesgoso al poderse presentar una explosión Los inconformes manifestaron que no ha habido personal de Pemex que vigile la zona para evitar la ordeña así como para reportar que están a cielo abierto estos ductos pero se dio a conocer que hasta hace una semana había un ingeniero que hacía rondines e incluso instalaba una tienda de campaña para estar al pendiente pero ya no acudía ya que al parecer lo habían cambiado de zona por lo que el lugar había quedado más vulnerable y con más tentación para los ordeñadores La excavación está debajo de los cables de alta tensión si se provoca una explosión afectará a cientos de familias que viven en las zonas aledañas así como el suministro de energía por lo que hicieron un llamado a las autoridades correspondientes así como a Pemex para que realicen los trabajos necesarios y quiten ese riesgo para los pobladores de esta zona